Con ustedes en la segunda voz, Pablo Rojas Una palomita blanca, de piquito colorado Ayer yo la vi llorando, en las cumbres de un guayabo Currucú, currucú, de cantar palomito Currucú, currucú, que volvieras unidito Blanca palomita vuela, vuela por esa pradera Aquí te estaré esperando, aunque el dolor me muera Currucú, currucú, le cantaba el palomito Currucú, currucú, que volvieras unidito Currucú, 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 que volvieras unidito Currucú, 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 que volvieras unidito Pero todavía queda mucho En las cumbres del Guayabo Muy lejos del Palomar Ahí estaba la paloma Llorando sin descansar Currucú, currucú Le cantaba el palomito Currucú, currucú Que volvieras un idito Ahí quedó